Y ahora me voy a arrancar a cantar. ¡No me digas! No, hombre, no. Lo que pasa es que vamos a presentar a Ana, que está aquí, porque vamos a hablar de 3 minutos. Es martes, hoy hay cierre de votaciones, hoy vamos a conocer un nuevo semifinalista, estamos cardíacas. Es que es verdad que es martes. Día muy importante para 3 minutos. Y iba a hablar un poquito, pero antes hay que confesar que aquí, Bea y Blanca, hoy estáis enganchadísimas. No puedo parar. Te ha costado dejar el móvil antes de entrar en el plato. Y de hecho, ahora estoy sufriendo porque no lo tengo cerca y no puedo mirar cómo van las votaciones. Porque hay un pique entre dos de los concursantes y van los dos ahí, ahí, ahí. Lo confieso de verdad. Estoy súper enganchada. Verídico. Y es verdad que es un día muy importante, como decíamos, porque enseguida, en cuestión de minutos, vamos a conocer el nombre de un nuevo semifinalista que será Aymedia. ¡Mira, mira, mira! ¡Es la hora! Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Hasta que cierran las votaciones! ¿Alguien se habrá quedado en primer lugar? ¡Ana, Bea! ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? A las seis y media en punto, como todos los días, se cierran las votaciones aquí en directo. Ya saben que han tenido hasta justamente ahora a las seis y media tiempo ustedes para votar desde casa, en la página web de Aragón TV, a su favorito de esos nueve nuevos concursantes. Vamos a hacer un repaso, antes de conocer el nombre del ganador, que enseguida conectaremos con nuestros compañeros de tres minutos, pero vamos a hacer un repaso para ver quiénes son estos nueve, aunque ya hay uno de ellos que es semifinalista. ¿Quién será? ¡Sí! ¿Esta es? Roja. Roja. Negra. 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 Lo mismo que siento, bailarte lento niño en cada versión, para que sea en eterno y quiero. Tome mi glas, comodor, I don't want her anymore. Se fue sin creer en mí. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que festarás, hay más tumbas. ¡Aplausos! 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 Tengo un buen día, ¿qué ha sido como vienen. Uno de ellos es semifinalista y lo cierto es que hablando de semifinalistas tenemos con nosotros a Adrián Abad, que recibimos también con ese aplauso que era para ti, porque décimo semifinalista y en este caso Adrián ha sido el jurado el que ha decidido con tu truco de magia que estés entre los semifinalistas. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que me siento bastante bien, no sé. Yo quiero saber ese momento Adrián, que tú imagino que estarías en tu casa viendo el programa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Quién te lo chivó entonces que habías sido semifinalista si no estabas viendo la tele? Es una cosa bastante curiosa porque yo no tenía expectativas ni en pasar en casting, es decir que fue algo bastante curioso. Y el caso es que son las fiestas de Torrijo. Ah, bueno, estabas de jarana. Y fui a la peña de mis padres y ni la televisión encendida ni nada, y dijeron venga vamos a encender la televisión para ver qué pasa y de repente dijeron mi nombre. Bueno, allí la emoción. Sí, sí, todos saltando, todos ahí gritando. Y dijeron venga que esto invita a Adrián, todos, venga, ¿no? Bueno, Mago, que nos dejó a todos con los ojos abiertos, Ana, porque... Sí, sí, sobre todo a los presentadores que estaban ahí porque lo hiciste todo con una baraja invisible, pero eso ¿cómo funcionó exactamente? Con imaginación. Es un poco de ilusionismo lo que tú haces, porque además estos números los creas tú. Algunos sí y otros no, depende, depende. Hay trucos que los hago yo, bueno, que no los hago, sino que les doy mi toque personal y otro ya que sí que, pues, bueno. Siempre intento hacerlos únicos, siempre intento que sean míos y que no sean la copia de otro truco. Adrián, ¿nos harás un truco hoy en Aragón en Abierto? Venga, si queréis. Vale, pues claro que queremos. Dentro de unos minutitos lo conocemos un poquito más y que nos haga el truco de mafía, ¿vale? Y así le damos intríngules a la situación. ¿Te parece, Ana? Fenomenal. Pues un aplauso para Ana y para Adrián, que los volveremos a ver después. Chicas, ¿qué pasa mañana en el Teatro Marín de Teruel? Semifinal. Primera semifinal de tres minutos. Pero yo traigo invitación. ¿Ya tienes entrada? A ver, además ayer dijimos, invitábamos a todas las personas a que se acercaran mañana a las 7 de la tarde al Teatro Marín de Teruel para vivir esta semifinal de una manera diferente, poder ver en directo cómo se graba, pues conocer a todos estos chavales y está todo el mundo invitado. Eso sí, si alguien se quiere asegurar un buen asiento, una buena posición, puede venir a recoger aquí a esta casa, a Aragón TV y también a Teruel, a la delegación que tenemos ahí en Teruel, estas invitaciones. ¿De esa manera que nos aseguramos? Pues un asiento preferente, por decirlo de alguna manera. No obstante, repito que si alguien no tiene esta invitación, se acerca a las 7 de la tarde y hasta que se complete el aforo, pues puede entrar sin ningún problema. Es una experiencia bonita, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que es muy bonito. Y ahora sí, chicas, ahora sí, Laura, yo creo que ya nos estás escuchando y de verdad que estamos nerviosos, nerviosos, agitando ahí el papelito. A ver si, por favor, nos desveláis ya, por favor, por favor, ¿quién es el nuevo semifinalista que ha elegido el público? Lo necesitamos saber. Muy buenas tardes, la verdad. Hombre, la verdad es que no me extraña, es para estar nerviosos porque vaya tarde, vaya tarde han vivido en esta redacción de 3 Minutos. Alex, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. ¿Por qué? De todos esos chicos que entraron al cubo y lograron pasar ese filtro primero de me gustas, ha estado esto entre Carola Hinojosa y Dani Ruiz, que si subo unos votos, bajo unos votos, sube el otro. Esto, esto, menudo sin vivir. El piano de protagonista y ellos dos también como protagonistas en el día de hoy, de verdad que hoy ha sido uno de los duelos más bonitos, más intensos y más igualados de todas estas tandadas de nueva actuaciones que estamos teniendo a través de la página web. Y han estado prácticamente las últimas horas sobrepasando el uno al otro, el otro al uno y hasta el último minuto no se ha resuelto al final con el resultado final, pero muy igualado todo. Quizás, insisto, el duelo más bonito de todos los programas que llevamos hasta ahora. Y que deben estar pensando, pero venga, dilo ya, dilo ya, que no nos gusta hacernos derrogar, ¿eh? Bueno, pues, el semifinalista de este programa número 6, de 3 minutos, elegido por el público, Alex, por favor, hazlo los honores, es... Daniel Ruiz, con solo 22 votos más que Carola Hinojosa, con el 37,16% de las votaciones. Daniel Ruiz, nuevo semifinalista del programa 3 minutos, así que darles de aquí la enhorabuena, que evidentemente, con esa interpretación al piano, cantando también, 14 añitos de Zaragoza, nos dejó a todos anonadados y estamos encantados también de que sea el nuevo semifinalista, pero bueno, que todavía el resto de participantes tienen opciones, queda la decisión del jurado, por lo tanto, de momento, Daniel Ruiz está, pero todavía hay una plaza más para que acompañen a Daniel Ruiz. Pues desde luego, Daniel, un besazo, nos vemos en semifinales, la verdad que tiene una voz espléndida, Summer Time Sanders fue el tema que decidió interpretar, Carola vino con una pieza compuesta por ella y no es para menos que la gente haya valorado también eso, precisamente. Por supuesto, esa valentía, esa también predisposición, esa puesta en escena que tuvo también, como prácticamente todos los concursantes que pasan por la caja, que tienen esa valentía y ese valor de actuar y de dar lo mejor de sí mismos, que seguro que el día de mañana les vemos triunfando. Pues un beso a todos, enhorabuena, Dani, y hasta la semifinal. Gracias, Laura. Ha sido Dani al final. 22 o 24 votos, han dicho por nada. Es que están siempre todos los martes muy reñido, pero es que es cierto que especialmente hoy lo hemos pasado un poco mal, así que hay que darle la enhorabuena a Dani. Y como ha dicho Laura, el resto, los ocho que nos quedan, que se queden muy tranquilos porque todavía queda el jurado y de eso, Adrián, sabes mucho, porque tú eres el finalista. Porque Adrián, yo ya tengo mi plaza y ya, ¿verdad? Luego ya se verá. Antes de que nos hagas el truco, hay algo que tendrías que confesar. ¿Qué? Nos han chivado tus padres, que en casa una vez te dejaron solo, y cuando llegaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Adrián? Cuéntalo, donde no está viendo nadie. ¿Qué pasó? Empieza. No había luz. ¿Por qué? Por unos experimentos que hice con magia. Ah, bueno. 12 de enero, señores, un frío que pela y dejó la casa sin luz un día y medio. Después de esto, yo creo que ya... Adelante, adelante con la magia y a ver si hoy no nos dejas sin luz, por favor. Por favor, Adrián. Venga, a ver. ¿A quién se lo hago de las tres? A ti, por ejemplo. Ven. Bien, mira, coge la baraja, ¿cómo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Sin más? Bueno, ahora, vamos a ver. Bien, lo primero que tienes que hacer es coger así la baraja. Vale. Vale. Y escoge una carta sin mirarla, es decir, la que quieras. Por ejemplo, escojo esta. Yo hago lo mismo, ¿no? Sí, escogela. Ah, sí. ¿Te parece bien? Muy bien. Muy bien, pues bueno, coge aquí la baraja bien. Vale. Y lo que voy a hacer es, sin mirar, ponte así, ponte así, te voy a colocar la carta aquí, ¿sí? Vale. Muy bien. Bueno, espérate. Déjala aquí así. ¿A que tú me digas? Coloca la tuya así encima de mi baraja. Sin mirar. Muy bien. Ay, qué tensión. Muy bien. Y yo ahora coloco la tuya ahí. Muy bien. Lo voy a ir moviendo porque es que no lo veo. Estate atenta. Coge así un poco tu carta. Bueno, mi carta. Hago lo mismo que tú, ¿no? Sí, sí. Coge así un poco la carta. Vale. Y gírala así en sentido controlario porque vamos a hacer un ritual. Frota, frota. Sí, frota así un poco. ¿Es buen sentido o el contrario? Así, así. Muy bien. Sentido controlario. Así, una, dos y tres. Muy bien. Lo dejas ahí. Vale. Sería fantástico. ¿Te has escogido la carta que has querido? Sí. Hemos escogido cada uno la carta que hemos querido. Vale. Muy bien. Y a través de este ritual vamos a ver si estamos unidos, un poco unidos. Ay, qué bien. Yo creo que sí, que llevamos ya un ratito hablando. Sí. Si coincide el color, bueno. Medio, medio. Nos llevamos bien, pero... Sí. Vale. Si coincide el palo, va mejor. Va bien la cosa. Buena relación. Si coincide el número, ya... Amigos. Amigos de sangre. Y si coincide la carta, ya es magia, ya... Os dais un abrazo. Hermanos ya. Pues coge, coge tu carta. Bueno, mi carta. ¿Y la enseñamos? Sí, una. Una. Hacia allá, entonces. Dos. Dos. Y tres. Lo verá la gente antes que nosotros. ¡Toma! ¡Alucinante! Bueno, abrazo, abrazo, que somos hermanos de la carta ya. ¡Madre mía! Bueno, pues aquí hemos tenido a este semifinalista. Muchísimas gracias. Y lo dicho, recordamos que Dani Ruiz ha sido el nuevo, en concreto, será ya el once semifinalista de tres minutos, gracias a todos ustedes, gracias a sus votos. Así que, este pianista, con lo bien que ha cantado, bueno, pues nos ha dejado a todos alucinados. Ha estado peleado, ¿eh? Hay que decir. Ha luchado hasta el final con Carola, pero al final se ha llevado ese puesto. Puesto que seguro que va a hacer como Adrián y va a pensar mucho con qué nos deleita en la semifinal. ¡Enhorabuena! Enhorabuena a todos ellos, claro que sí. Así que nada, Adrián, muchísimas gracias también por venir, por hacernos este truco. Y lo dicho yo, seguiré viniendo todos los días para traer a todos los semifinalistas y a ver si mañana no venimos con tantos nervios. Yo creo que será un poquito más relajado, porque ya más relajadito. ¡Aplauso para los dos que se nos van por aquí! ¡Gracias, chicos!